El día de hoy, en hora de la mañana, efectivos de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos de un sujeto que se transportaba en un vehículo de color azul oscuro en el centro de la ciudad. Alertados por el comportamiento del sujeto, iniciaron cautelosamente el proceso de seguimiento a lo que el perseguido respondió incrementando la velocidad de su vehículo, que invadió incluso aceras y antejardines, tal como se puede ver en los videos facilitados por la Policía Nacional. Finalmente, dentro del proceso de persecución, dos policías resultaron lesionados en el sector de Dos Caminos, en un aparatoso incidente que, afortunadamente, no pasó a mayores. Al final de esta edición, Más TV recibió información sobre el proceso de judicialización del individuo al que se le incautó marihuana prensada. De la misma forma, se supo que los policías lesionados ya se encuentran en proceso de recuperación, sin heridas o fracturas que comprometan su salud física.